Lentamente descubierto ya no soy igual Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más En mi mente viendo los videos de la ye Repito tanto esa imagen cuando me entregué Lo recuerdo bien Es tan duro cuando la pasión por Dios se va La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal Te da lo mismo arrodillarte si honora Y poco a poco te derrumbas ni siquiera cuenta te das Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se adueña de la paz Cuando el primer amor se va Ya no va a definir y tampoco actuar Lo primero es el último lugar Que domina la insensibilidad Aunque el mundo entiende No se puede esconder y no te hagas despertar Lentamente descubierto ya no soy igual En lo que hago me refuerzo un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar No se va No se hace por cumplir pero no es real Y ser cristiano se hace fácil Claro la cruz no pesa ya Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad No se puede esconder la realidad El vacío se adueña de la paz Cuando el primer amor se va Ya no va a definir y tampoco actuar Lo primero es el último lugar Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se adueña de la paz Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Ya no va a definir y tampoco actuar Lo primero es el último lugar Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va El vacío, el vacío se adueña de la paz Este amor se va, ya no va a definir tampoco actual Lo primero es el último lugar, que domina la insensibilidad Aunque al fondo entiendas que estás mal Y debes despertar Gracias por ver el video